Que no me metes Aunque pueda por las ganas de volver a caminar Justo, aunque piensan que te desapareces No es todo lo que quieras hacer, no tome para ni respetar Justo, que no para me contraria de que no me metes Aunque pueda por las ganas de volver a caminar No te despediré No te despediré No te despediré No te despediré